ok ya estoy en vivo bien 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 aparece aquí pero bien ya tenemos los espectadores en twitch muchas gracias bros hay tres personas y nueve muchas gracias por pasarse por el sembros va a estar va a intentar y sacar un par de victorias a ver si puede a ver si se puede sea muy bien la sensación de sacarle alumnas estaría cool vamos a empezar esto de una vena por cierto creo que está todo correcto no sé yo si me estoy viendo algo o no pero bueno a darle caña así es ayer por fin podemos subir a oro ayer por fin por fin por fin por fin por fin logramos estar en oro lo cual es bastante bien subí con el blanco este creo que saque dos partidas de segundo lugar con cuatro kills y dos o tres asistencias lo cual subí con 150 puntos ya estoy a 200 puntos me parece de oro 2 no estoy seguro no estoy seguro del todo no estoy seguro del todo ya saben si se ve algo mal o no escuchan bien no se escucha eco ayúdenme de favor comentándome o díganme ahí hay algo por qué no confía en la naturaleza y confía en ti hay alguien que me pudieran mayor con eso se da culo no sé si se va a escuchar eco así que le voy a bajar a esto y que si me gusta divertirme un poco pasa algo muy bien voy a bajar algo de comara a ver a ver compañeros el mirage el mirage no sé yo si el mirage me va a ayudar mucho la lifeline no tiene pinta de que me vaya a ayudar nada pero a ver ojalá que me calle en la boca ojada yo creo que me llevo a favorito para caer en clasificatorias es perforación no sé por qué a veces caen uno o dos equipos a ver pero bien ojo que ese rayo nos mata eh estamos en ranking eso no no lo queremos eso no está cool está bien eh pueden darme sub si quieren ahí está super cool me dejan su sub en mi canal hay un momento que me ha respondido por el juego ¡Ojo el lag! ¡Ay, mi madre! Este juego cada vez me sorprende más Lo mal que puede ir ¡Buah, bro! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¿Sabes qué podemos hacer así, eh? ¡Madre mía! ¡Qué lag! ¡Hombre! ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser esto, bro! ¡Ay, ay, ay! Voy a caminarme toda la cara Porque no me gusta el alternador Tengo muchísimo lag ¡Mmm! ¡Pero horrible lag, bro! ¡Asqueroso, diría yo! Si seguimos así, voy a Terminar el stream Bajo la resolución y lo vuelvo a empezar Pero creo que ya está Estalizando un poco Por si iba a ir combativa Iba con bastante lag Paras de energía, coño Si el puto juego me deja Ok, vamos, ya, vamos mejor, ya, vamos mejor Ah, lo voy a ver Ah, no, pues en polvo Ah, no, pues en polvo Pero todavía, pero no quedé nadie aquí Vamos a subir un poco de juego No he hecho nada Pero ya, ya, ya va mejor esto Siempre está bien Eso siempre va bien Eso me irá bien Eso me irá bien Me lo pillo, me lo Me lo voy a poner yo Que el compañero se lo ponga, no Gracias No, gracias No, gracias También, ya saben, si de verdad Si quieren comentar algo Me he fijado que hay Y por ahí hay varios espectadores En el stream Casi siempre Pero nadie comenta O sea, que no hay banda De verdad no pasa nada Si comentan Ahí Estoy pensando también en No sé, si que el juego de Fortnite Un rato también se me da También se me da Es un juego bastante Regularillo No debo que el juego de Aquí soy Moongrad No Pero algo así Algo así jugar Fortnite Pero bueno Uff Piense que era el nuevo Sniper De verdad Últimamente saqué unas Ayer Ayer no estaba en stream Pero estaba jugando en ranked Y saqué unas Artillas Saqué dos artillas Con el nuevo Sniper Con el Sentinel Uff Estuvieron buenísimas De verdad Si hubiera un Sentinel Me lo voy a poner Está rato Muchísimo De verdad que está Muy roto el Sentinel Pero muchísimo Exagerado Exagerado No me gusta ir para acá Porque hay un disparos Con la Carolina Si se encuentra de frente Es F Si me salen a Peacekeeper No me salen a Peacekeeper Hombre Si me salen a Peacekeeper Ya Nada más que ganaste Aquí hay Mochila Azul No sirve Ah ok Mochila Morada Uff Peacekeeper No está el cargador Mada bro Hay gente A ver si vienen Vamos Si vienen Voy a rusar No te duchas balas Lo va a llevar En un modo disparo A ver el El mío Es que está viniendo A ver si los veo Ahí está Allí hay una amenaza Allí hay una amenaza Ahí están esta gente Esta gente aquí Pero no sé yo si sea buena idea ir No sé yo si sea buena idea ir Está Ya está yendo Ay mi madre Ay mi madre El El Aguismo Seis Seis No sé cómo se llama Pero Fatal Fatal Voy a ir atrás No me apetece Encontrarnos De frente Estoy 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 Ok El compañero cayó volando Ok Metió la ulti Ahí es que están arriba Uff Uff El otro Ya así en frente Hay que apeternos Hay que apeternos Apeternos No podemos dejar el Saúl Solo Están arriba Al parecer Están arriba Están arriba Al parecer Me están disparando Ya subió Hay que subir con él Voy a subir con él Voy a subir con él Enemigo derribado Buenísima Tira uno Me acompañaba Recargando Cuidado con la Que hay que ir con el teatro Enemigo derribado Enemigo derribado Enemigo derribado Enemigo derribado Que solo un rasculo Un momento Un beso Un beso No hay uno vivo Está ahí seguido, bro Está aquí, bro Está reventadísimo, bro Está reventadísimo Vamos a ver, parece Bien, nuevo Está reviviendo, está reviviendo, está reviviendo ¿Por qué me dan dos asistencias? Qué miedo, ¿por qué me dan dos? Ah, bueno Ok Ok Ya me voy a curar Así ya no gasto los míos No sé si tenga mochila azul esta gente Disparo modo auto Pero no es asquerosísimo el mundo Disparo más La genblock O reventa la genblock Todavía te paso la La flatline Aquí hay una mira Franco tirador Pero no hay nada más No hay más gente Sentinels, no hay en Sentinel No hay más gente Esta gente, este bill está disparando algo Aquí veo un cargador de Franco tirador ampliado Nivel 3 Ok, no sé Ah, un bote creo que Ok Estaba a punto de ir Algo a mover la cámara Me lo veo un poco Se ve raro ahí Aquí hay una flatline carabina Aquí hay una vida Medio acá Ah, una mira buena Había un sarrojo de escopeta morado Pero no sé dónde queda Ok, ya lo vi Amenaza asistada Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Mi, 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 mi Está abajo Oh, mi, mi, mi reventa Momento que me acaba de reventar Y yo que decía que no me iba a ayudar Y yo que decía que no me iba a ayudar Estoy muy autoblado Podemos ir, eh Bueno Bueno, creo que no quiero ir Bueno, está bien Ya la verdad Solo remate el caos Listo, curación Curación, curación, curación ¿Cómo le va? Me lo voy a pillar Me lo voy a pillar La verdad es que yo no caos Así que lo voy a dejar Aquí hay el torre Están separando mucho Es que siento que este güey Quiere cazar a la gente A ver, está esperando A ver si viene alguien Pero ya voy a entrar También podemos seguir a este güey Hasta que se nos escapo Uf, aquí hay gente, aquí hay gente Está por ahí el caos Está por ahí el caos Espera la lifeline y rushamos Me están disparando Ok Ok, se apresura el lifeline A ver Claro Eso es malo, eh No hay que acercar un poco Ok Ok, abajo es el escudo Está buena, la verdad es que no están Seguro, van trampas Hay otra arriba eh, hay otra arriba Va no les puedo marcar Me han visto, me disparan Cuya Dios Si el río yo río yo bobo ahí Estoy curando Escaneando el área, descalcando mis escudos Están dando mis escudos Voy a parar a recargar los estrellas ¡Aquí! ¡Está ahorretadísima! ¡Buenísima, bro! ¡Buah! ¡Qué pedo! Colo arriba, colo arriba Más rápido Voy a tirar Kid Fenix Voy a hacer live lane La reventing Un bueno, bro Voy a cambiar de arma Voy a cambiar de arma Me están disparando Me están disparando Me están disparando Recargando 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 Escudos Ahí, 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 ahí Me están disparando Atención, me están disparando Me están disparando Me disparo Me disparo Me derivo Oh! Han acabado Todos eliminados Supongo que ese era el único Solo queda un pelotón Solo queda un pelotón ¿Soy una caja de esos botes? Me bañare en Cibaldre Me bañare en Cibaldre Me caballan Recargando Esco! Recargando Esco! Me estoy curand Vamos! Dí olá Dí olá Dí olá Dí olá What? Música 30 El anillo está cerca El anillo está cerca El anillo está cerca No lo veo. El anillo no está lejos. Medio minuto. ¿A dónde van la gente? Hay que quedarnos aquí. Pero aquí seguro que no están. Hay que ir por acá. Hay que ir por acá. Hay que ir por acá. ¿Dónde, tío? Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. No los veo. Seguro que solo es uno. He de estar abajo. Seguro que no está. ¿Qué? Ahí vale. Sí. Que no lo veo, hombre. Enviando mi señuelo. Enviando mi señuelo. Enviando mi señuelo. En el alcalde de los atrecedores. Ahí está. Enviando mi señuelo. 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 ¿De dónde estaba metido el ratón? Enviando mi señuelo. No, no, no. Enviando mi señuelo. Enviando mi señuelo. de la suerte les diván o me cayó me cayó a la boca salida en el chino la boca por los puntos son alguien de ellos dos 7 es porque remato para matarme a puntos a puntos de subir a oro 3 pues el wisdom seus no se unió vamos a darle sin él no se unió a guay se unió ok y un un revenant vamos La maldiría el niño ¿Vamos a Gibraltar? ¿Un Gibraltar? ¿Un Gibraltar? ¿Vale que sí, eh? Ojalá que sí A ver, le dan sí, a ver, 83 Regular, eh, regular A ver, pues en todos más gente, vale ¡Bolo de gente, tibai! ¡La madre! La madre, 3 equipos A ver, es que tengo que ver Voy a quedar abajo, güey A quedar abajo, la verdad Es que solo al Gibraltar, porque tengo que serlo Pero Fruta, jabo, que voy a hacer yo A ver No, es esto, güey, con el jabo No, se me va a ver No, no, no Voy a subir con él Capaz que este güey es una cosa chismosa, eh ¿No, no, 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 nada Le da un ребенote, ¿no, eh? Estoy muy bueno, estoy muy bueno Voy con él Vamos a reentrar Adiós, ¿está la red? ¿Dónde estoy, güey? Voy a revivir esto, me lo pongo, güey Hay un enemigo aquí mismo, los sacos de huesos están aquí Yo no tengo balas Al ver que voy a revivir, bueno, se ve como estos locos Ok, nada, hay balas Cállate, hombre Uno derribado Recallando Recallando Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? No tengo balas No tengo balas No tenía balas, bro Sin balas Sin balas no puedo hacer nada No puedo hacer nada sin balas, bro Voy a intentar matar otro golpe, bro Pero nada, muy, muy complicado Muy complicado Ahí me la jugué muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo Es que ahí se apendejaron ellos, mi cabrón La verdad, la verdad, sí se veían muy tontos Porque Reviví al compañero ¿Sabes? Alcanzo a revivir Y va al altar No sé si hubiera sido buena idea, bro No revivirlo O irme Es que También hay Fue error mío Fue error mío, eh Creo Porque Tal y si no hubiera bajado Es que vi que estaban pegando Y dije, no Y el compañero tiraba uno Y yo tiré el otro Pero no tenía balas Si yo ya tenía balas Desde arriba los bajó Sin pedos Desde arriba los bajó Pero pues ya Lo que pasa Pero pues ya ves Puedes saber si ya nos meten nadie Si no partía, ¿no? Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí como ha salido bien, a lo mejor ya acabo con los 3 minas capaz si con el personaje con mas min que tengo en fin de temporada uno es el Fafiler creo tengo como 51 mil de daño algo asi algo asi muy loco hace 9 mil de daño no es ok no hay mucha gente que tenga mas de 100 mil de daño pocas personas pocas personas hay ok preparados para la batalla hay nos llevamos a los menos 2 puntos pero si hubiera sido si hubiéramos levantado un poquito mas nos dan los 10 de posicion ya vencia mas 8 que llegue a la vez hay gente que cae abajo tengo que caer arriba jugársela muchisimo camina abajo por ya si alguien agarrar mas y me vio que cae abajo hay que ponerse gente que bueno es esto ahhh 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 que mierda no hay que hacer ahhh 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 Es que esa escopeta es horrible wey, horrible la escopeta de verdad Bueno Si no, ni pedo el juego yo solo Se ha salido, soy demasiado malo Soy demasiado malo Ok, encripto Ojalá que tenga buenas estadísticas ¿Puedo subir la calidad? No Si no, 370 Juntos acabaremos con nuestros enemigos Este es nuestro campeón Vale Ya saben que les de en los comentarios saben que por ahí pasarse a decir algo wey Yo digo que aterricemos aquí Perforateado o no Perforación me gusta mucho No sé por qué Pero me gusta perforación Entendido La batalla nos espera ahí abajo A ver si el cripto sabe jugar Yo no sabía, de verdad Tengo bastante tiempo jugando esto Este juego Y no sabía que se pueden agarrar tácticas de los jugadores con cripto Osea Le pones el drone y puedes ir a recoger la tarjeta Acompañado Esto está muy OP si me lo veo Tenemos un diamante por aquí En el equipo Nuestro puffner es diamante Osea de la temporada pasada Diamante de temporada pasada ahí Hay puffner Tener en cuenta eso Hay gente eh Cuidado Me apareció Hay mucha gente Me pillo esto No sé si cayó gente No tengo idea Me voy a tomar esto Me tomo esto Me tomo esto Por si las mosquitas Bueno siempre tirarse de los cerebro de ultis Está bien Está bien además No tardes que nada Aquí hay un terrojo para escopeta Nivel 3 Mi Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Nivel 2 Vamos a tardes que nada ahí Buah Ven ¿Aquí hay munición de escopeta Un arma de tronco Mira, me lo voy a llevar Vos de carga abatido Vos de carga abatido Vos de carga abatido Exploremos por aquí Aquí hay un R99 Aquí hay una wingman Voy a cambiar eso Porque me estoy Poniendo muy nervioso Y aquí de arriba ¿Qué hay? Nada Alas Voy a ir aquí atrás A ver qué hay A ver qué sale Una escopeta Algo Ay la madre Ay mi madre ¿Hay alguien que me lleva bien todo el directo? Muchísimas gracias bro de verdad Eres un fucking crack Mi respeto es para ti bro de verdad Eh 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 Déjame tu sub bro Déjame tu sub Me dio muchísimo una sub Aquí hay una mejora de arma Tristemente Noten muchos Seguidores ahora Sus caperes Pero ahora tengo bastantes vistas El anillo está cerca Hay bastantes vistas Siempre está bien Está bien Aquí hay una mochila Nivel 2 Hay gente lejos Nos van a ver Aquí hay una jeringa Aquí hay una jeringa Hombre ya si los veo Cerca Me pongo en modo rafa Pero Generalmente Este Largas Medianas Modo un disparo Ya De ser cuerpo Cuerpo Y se preguntan ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? Hombre A mi parecer Eso No Por aquí Mucho pedido Mucho pedido Una Pizkeeper Google Cripto Que se va Nos deja Nos deja Vendidotes No Módulo Un disparo No La AR No Módulo Un disparo No Mejora Un traigo Prowler Y Havoc Allí Hay un blanco Blanco Detestado Amenaza Avistara De 23 Esos son Dos A ver A ver si quieren ir Vaya si quiere ir Al de arriba Al de arriba Lo dejé tocado Al de arriba Lo dejé tocado Vamos Atención Tenemos una nueva Parca Uy aquí también gente Aquí también gente Aquí también gente Un enemigo avisado Un enemigo avisado Un enemigo avisado Un enemigo avisado Muy bien Muy bien Llegan más amigos No Otro pelo No Me disparan Me han derribado Tengo que recuperarme Recargando mis escudos Solo quedamos tú y yo Amigos De la real toda Me estoy preparando Ok Un escudo aquí Eso no es bueno Train triple taken Eso es malo Ya arranpo el escudo Una pena eh Me voy a reír Estoy muy loco Me llena la Me llena la chinga Lo reo y subo de nuevo eh No disparo Qué hijo de perra Recargando escudos ¿De dónde mierda? Me están disparando Descargando mis escudos Ya lo vi No voy a dejar No voy a dejar Vamos Blanco detectado Blanco detectado Muy bien Muy bien Muy bien Hay otro pelotón Hijo de perra Me rompí Me rompí todo el escudo Si me tiraba Me derretí del juego Al hall Amenaza avistada Bueno Igual y me mata Con pocas granadas El imbécil ese No se puede no Voy a parar A recargar No No Si lo Tenemos que agarrar Hijo de perra Es decir, imbécil Vamos a irnos por abajo, eh, no he seguido por abajo Vamos por abajo, vamos por abajo Por aquí Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Venga, venga Aquí hay una peacekeeper, aquí delante hay una cámara de botín Estamos todos fuera del anillo, estaremos más seguros dentro ¿Baldas? Vamos La gente está por todos lados, ¿no? Sí, he tenido algo de escopeta, bro Me voy a regresar por la peacekeeper Me voy a regresar por la peacekeeper Vamos a correr de aquí, eh, que se vea Vamos a salir de aquí, ya Se hizo daño, imbécil Acaba de caer, no sería muy bueno Un revenal Pobre perra Un revenal, no creo que es mi compañero, no creo que es mi compañero Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Se la lleven Necesito munición de escopeta Aquí hay una mejora de arma Impacto doble Bueno Atrás se ve una carabina, eh Pero creo que el sillón de atrás Nuestro amigo trae carabina, eh Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente, aquí hay gente Muy bien, muy bien ¿Esto qué es? Yo veo bien Disparando Disparando Dispare chargando Derribe a un demonio enemigo Contacto con amenaza El anillo Lanzando electroestrella Lanzando electroestrella Me disparan, amigos Cuidado ¿Eh? Disparando Eliminamos Situión ayuda Preparando Necesito munición de escopeta Aquí hay munición pesada Había gente arriba, ¿eh? Aquí hay un escudo Aquí hay una burata estanda DIVETRES No hay ojo No está Cuidado, cuidado, cuidado No, bueno Todo bien, todo bien Llevo demasiada gente aquí Pero demasiada Muchísima, ¿eh? Creo que si lo llevo montos O no lo sé 30 40, bien 6 Por 3 Somos ya Nada mal Nada mal Nada mal para mí Ahí nos va a sacar Una normal A ver si puedo sacar Alguna kill Alguien 3 vs 1 O algo así Está bien Está bien, está bien Está bien Va a durar una hora Nada más el dicto Una disculpa ahí Perdóname, de verdad Pero hay más cosas que hacer Hay muchas cosas que hacer Hoy es nuestro destino Hoy, mañana probablemente no haya el dicto Pero hoy miércoles Me laujo Si no, si no Pero voy a intentar Este dicto miércoles Si no, en la noche Algo Si no, ya saben En la noche subo Voy a hacer un clip O algo Este es vuestro campeón Alá ¿Vieron eso? Es fácil entenderme 167 victorias en temporada Ay, mi madre El bicho Son muchísimas edad Yo muchísimos esfuerzos Llegué a 40 y Este podría ser un buen lugar Para derritar Pero avéntate, hombre Véntate, hombre Con tal paso esta vez Ni siquiera para ti no que te diviertas Vamos, alegra esa cara Hombre, avéntate Allá vamos Preparaos Venga Nighthampus 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 Voy a investigar Voy a investigar Voy a investigar Soy nadie vendido Es insignia, la insignia de 7 victorias No, nada Muchísimo, eh Ok Ok Ok, gente, aquí arriba Yo ajeto en muerte, eh Ok, vale No, vale Ay, mi madre Me he reventado, eh Total Bueno, vamos a estar mal Ok Punta de martillo En serio Voy a parar Voy a parar A resaltar Los recursos Aquí hay una vida Medio alcance No Me he fijado que el sentin Tiene que hacer un salen ranquete Que mierda, eh Usando Garfio Si Los voy a sacar Estos 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 Que Probablemente Se le sirven Pues Va a sacar Por aquí Aquí hay una mira Franco Tirador Aquí Hay un estabilizador De cañón Lo necesito Lo necesito Aquí Hay una mira Franco Tirador Franco Uff Perfecto Esta, eh Aquí Hay un R98 Aquí Hay un Un Aquí hay una mejora de armas, estrangulador Eso me irá bien Recargando mis recursos Nada mal, nada mal Gracias, gracias Tengo un valor de precisión Esto fue por allá Me parece haber visto que le hice 90 de daño o algo así Vamos a ver después Aquí hay una R300A Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 2 Cuidado con la nueva parca, amigos Ok, estamos a anticargar Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Solo quedamos tú y yo Solo quedamos tú y yo Odín, confío en ti Resercing? O sea, se espera un rato y luego se va, eh Ahí que... Muy lógico, muy lógico, eh Recargando mis escudos La gente está por acá Recargando mis escudos No hay armas valores Aquí hay una batería para escudo No hay armas balones de aquí ¿Qué está acá? No hay armas balón, dije así No hay armas balones de aquí Puedo ver ... ... Son dos, eh No estoy segura Pero creo que alguien me está apuntando No, no estoy segura Yo te digo que sí Bueno, parece que le voy a disparar al cuerpo Y el que hay en la plaza Voy a parar a recargar los espacios Allí hay un blanco Allí hay un blanco Recibido Contacto con objetivo Están bajando bien Bajando otro en su carrera Perfecto Están disparando He derribado a un enemigo Blanco detectado Necesito recargar mis escudos Recargando Recargando Disparando Disparando Cuál es el que lo hace Recargando Recargando Contacto Contacto Se ha programado una nueva parca Ha cambiado la parca Recargando Necesito recargar mis escudos Necesito recargar mis escudos Recargando Campeón eliminado Un campeón ha caído Había llegado su hora Aquí hay una caja Aquí hay una caja Aquí hay una caja Más caja a los alrededores De Derribar a un enemigo Derribar a un enemigo Derribar a un enemigo No hay una caja Aquí hay una amenaza Aquí hay una plataforma de salto La plataforma de salto es una vía de escape rápido ¿Qué the fuck's in my house? Creo yo que intentaría ir por la caja de los compañeros Aquí hay una mochila, aquí hay un nivel 2 Acabo de llevar Ah, me voy a ir por los cajas Llega un parque de supervivencia Pararé un momento a curarme Voy a espiar esa área Voy contigo Ahí con el obtain falle dos o tres balas muy buenas Para que podamos ver si va fácil Allí hay un blanco Allí hay un blanco Ok, ya lo vi Porquita Porquita Allí arriba Aquí hay una pila para escudo No hay una pila para escudo No hay alguna vez No hay una pila para escudo Voy a defender esta área ¿Valas? No No hay una pila para escudo No hay una pila para escudo Vale, las cope to the street Bajaron eh Están muy abajo Están abajo ¿Cómo se han ido trabajando? ¿Cómo los vio? No tengo ni perra ya Pero a ver los trepa, los trepados no están, si los hacemos con cabeza y los llamamos Ok, enfrente hay gente Defenderé este punto, se han librado batallas aquí, llega un pack de supervivientes Amenaza cerca Allí hay un blanco Ya va a subir con él eh Y vi balas Vi balas Siempre hay miel No hay miedo esto Se puede campear el trope Se puede campear como si no hubiera maño Espera que hay alguien que agarrara ¡Qué bomba! Tengo de puto sexuales Allí hay una amenaza Blanco detectado Espera, espera No le dispares, puta madre Alguien ha pasado por aquí hace poco Alguien ha pasado por aquí hace poco Malo eh Que no los veo Coño ¿Se bajó el compañero? Está muy loco eh Aquí hay un botiquito Aquí hay un cargador pesado ampliado Aquí hay un casco Nivel 4 Nivel 4 Él tiene casco A donde lo pillo Tiene que ir con mi perfecto Como no le di Tienes uno arriba Tienes uno arriba Tienes uno arriba Me han descubierto Estoy recibiendo disparos Recibiendo disparos Enemigo avistado Recargando mis escudos Atención Enemigo avistado Estamos dentro del anillo Lo hago sea Odín Entendido No se ven nada hoy Aquí hay una amenaza Amenaza avistada Solvídalo 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 Ha bien subido ahí eh Ronda 5 Empieza la cuenta atrás del anillo Marcando los alrededores Marcando los alrededores Están aquí Eso es vacío Estoy vigilando ese punto Queda un minuto Queda un minuto El anillo en la meta Enemigo avistado Odin, confío en ti. Me están dando. Necesito recargar mis escudos. Voy a parar a recargar los escudos. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Recargando mis escudos. Bien, señor. El anillo está cerrado. Estoy curándome la cedera. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. El anillo se mueve, camaradas. Ninguno estamos dentro. Contacto con objetivo. Recargando. Enemigo derribado. Ahí 98 lo tengo, güey. Buena. Uff. Ay, su vida. Fue la cedeta ahí. Bueno. Ya tenemos a nuestros campeones de Apex. Segundo lugar, nada mal para terminar el stream. Estuvo regular. Le puse ahí este paso. Le puse ahí el paso a este perro pro. No me quedé atrás en el daño. Hizo bastante daño, me gustó. Hizo como 20 más de daño yo que yo. Pero bueno, vamos a abrir el pack y nos retiramos. Me paso a retirar el banda. Maldita, que va a durar una hora. Ya llevo una hora, 20 minutos prácticamente. Uf, uf, piezas de fabricación. Me viene de puta madre. Bueno, cuento que sean 1200 piezas, ¿no? Ya solo con llegar a subir otros, otros nivelitos. Y estamos, estamos ready. Pero bueno, muchas gracias por pasarse por el stream. De verdad, al que estuvo todo el stream viéndome, de verdad, Muchísimas gracias a este, eres un fucking crack. De verdad, también me ayudarás muchísimo si dejas tu sub, de verdad. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente emisión y adiós.